Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Chicos y chicas, se preguntarán qué están viendo. Bueno, aquí lo que ven es una consola PlayStation 2 que ustedes la pueden tener totalmente empolvada, totalmente rota o pueden tener su láser que no funciona. Bien, la idea de esto es mostrarles que se puede tener muchísimas cosas en nuestra PlayStation 2. Pueden hoy en día desempolvarla, sacarle el polvo, quitarle toda la tierra y poder revivirla y dejarla de esta manera, con emuladores, carátulas de juegos, poder levantar juegos desde su pendrive, cosa que por ahí muchos todavía no conocen y la gran mayoría sí. Hay un mercado en lo que es PlayStation 2 que se puede explotar muy bien. Así que bueno, como ustedes verán acá, a partir de hoy en el canal se van a venir algunos que otros tutoriales de PlayStation 2. Quiero dar las gracias a Juan José, un suscriptor, el que me ha grabado el video, porque yo tengo problemas con el tema de lo que es las PlayStation 2 y las capturadoras. Así que él me ha hecho este pequeño video para que yo les pueda mostrar a ustedes qué es lo que se viene al canal. Si a ustedes les gusta, los invito a que me dejen su comentario, su pregunta y bueno, la mayoría ya debe saber cómo hacer este tipo de cosas. Pero hay mucha gente, como lo mencionaba, mucha gente que a lo mejor tiene su consola guardada, empolvada porque no le funciona el láser, el lector, o porque hay alguna cosa que no pueden corregir o porque no saben cómo hacerlo. Yo en el canal de a poco voy a ir trayendo algunos tutoriales sobre PlayStation 2. Era una deuda infinita que tiene el canal que cuando arranqué al principio tenía algunas cosas de PlayStation 2, pero me fui quedando, me fui quedando. Así que a partir de ahora vamos a ir trayendo al canal muchas cositas muy lindas para PlayStation 2. Vuelvo a repetir, doy las gracias a un suscriptor, Juan José, que me filmó este video, que me ayudó con el tema del video porque no puedo capturar nada de lo que es Play 2. Pero bueno, ya lo veremos. Vamos a ir paso a paso. Si a ustedes les interesa lo que es PlayStation 2, comentenmelo, díganmelo ahí en los comentarios, denle un fuerte like al video y vamos a arrancar de a poquito con lindas cosas para PlayStation 2. Chicos y chicas, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar esa campanita para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!